Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Yo soy Alma y vamos a empezar. Vale, en el vídeo de hoy os traigo unas novedades que he comprado en Mercadora. Os la voy a ir sacando y lo vais a ir viendo, porque me estáis viendo que ya ando algo maquillada, pero no del todo. Que habrá por aquí. Bueno, en primer lugar, a ver, voy a irlo sacando y ahora os lo enseño, porque es que si no voy a tatuar más. Bueno, lo que más me ha llamado la atención de todo, porque no lo había, por lo menos hasta hoy, lo acabo de comprar hoy mismo, son estas paletas de sombras de ojos. Es de una colección que se llama Amazonia, y la han traído ahora para verano. Han traído esta, que es en tonos azulitos, os la voy a enseñar. No las he tocado, no las he metido en el dedo todavía, yo me aguanto aquí para con vosotros. Mirad, qué bonita. En tonos azulitos. Me ha gustado mucho, la verdad. No soy yo muy de azules, pero bueno, los colores son muy bonitos. Ya veremos luego a ver la pigmentación y demás. Y la tenía también en color así como naranjitos, como rojizos, más, colores más clásicos. A ver si os la puedo sacar, porque está, a jugar. Ahora, no podía sacarla. Bueno, viene con su plastiquito. Bueno, digo bien más clásicos, naranjas, miento. Hago un naranjita ahí, pero tira más en tonos rosados y morados. Aquí tiene para hacer algún tono en transición, bien. Es muy bonita. Esperemos que tenga buena pigmentación. No sé si os recordáis, hace años sacaron una paleta para Navidad. Queda todo pigmentos prensados en glitter y demás. Y eran perladas, atinadas y demás. Y era muy, muy bonita y estaba muy bien pigmentada. De hecho, la tengo y esa me gustó mucho. Bueno, esto es lo que más me ha llamado la atención de Mercadona. Luego también, como novedad, han traído en mi Mercadona, yo no sé los de vuestras ciudades y demás, han traído esta máscara de pestañas que se llama Panoramic Máscara. De Deli Plus. La vamos a estar poniendo a prueba, a ver qué tal. Lo que tengo pensado es, en un ojo, vamos a estar poniendo, vamos a estar solo en un ojo, rizando la pestaña y poniendo primer. A ver luego cómo queda. Y en el otro, solamente lo que es la máscara y ya está. A ver cómo es, cómo funciona. Y, como novedad, también he visto este aceite, tacto seco, para esta protección 30, me ha llamado mucho la atención. Porque este no lo ha habido otros años, la verdad. Así que, bueno, de hecho... Uy, si no lo abro, pues... Huele, huele muy bien. No huele mal, la verdad. Y sí, 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 es tacto seco. Bueno, pues si os interesa, protección 30, no es la más alta, pero no está mal para ser un aceite. Y se supone que es también acelerador de bronceado. Y resistente al agua. Pues me parece muy bien. Ya veremos a ver si funciona. Yo estoy muy blanquita, a ver si empiezo a ir a la piscina o algo, porque necesito colorcito ya. Bueno, eso como novedades. Y luego también voy a probar estos coloretes que sacó Deli Plus, que yo lo he visto por ahí un montón de tiempo, hace mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa? En mi mercado no lo traía. Entonces, bueno, pues yo cuando ya lo he visto, que ya llevará tiempo, porque llevaba tiempo sin echar un ojo tampoco a los coloretes. Me imagino que ya también llevaría algún rato. Pero bueno, le he visto, me ha recordado al luminoso de Milani. Viene con su espejito. Y mirad, qué bonito. Es un tono así, como rosa coral. La verdad es que me ha gustado mucho el tono. Y este es en el, bueno, no, en Mercadona no se complica la vida, en el número 02. O sea, precioso. Y lo vamos a estar probando, por eso tengo la cara a medias. Vamos a estar probando una paleta de ajos, la máscara de pestañas, y el colorete. Vale, entonces, estoy en duda en qué paleta usar. Voy a usar la verdad. No sé si usar los tonos rosas morados, que son más, más yo, o los tonos azulitos, que es que yo no me termino de ver con ellos, la verdad. Venga, vamos a usar los azules, y así salgo yo de mi zona de confort. Voy a ir cogiendo brochitas de difuminar, de distintos tamaños. Aquí no veo, no veo que tenga como una sombrita, así de transición, color crema y demás. Así que me la, me la voy a estar poniendo, ya tengo primer de ajos y das. Me voy a estar poniendo unos polvitos, de sellar del, de Mercadona, que les uso solamente para lo que es sellar el primer, cuando eso. Veis ahí la rayita esa blanca, es de que tengo ahí, el primer puesto ya hace ratito. Entonces, voy a sellarlo, un poquito, y, vamos a estar, ya maquillándonos. A ver, es, bueno, os lo he dicho, es una nueva colección, que han sacado para verano, se llama, la colección se llama Amazonia, ahí lo pone, pone que son, es una paleta de sombras de ojos mates, satinadas y perladas. Se supone que dura abierta 12 meses, tiene 9 sombras, y trae cada sombra 0,8 gramos. Bueno, su precio son de 6 euros y medio, y bueno, pues no está nada mal, tampoco. Luego, los precios, eso que no me acuerdo, os lo iré poniendo luego abajo, y ya está, o si no, en la cajita de descripción, os pongo todo. Entonces, bueno, pues vamos a ver, yo creo que voy a coger, este amarillo, como sombra de transición, que no se han complicado con el número de las sombras, es el número 0,7. Y creo que si os hago un poco de zoom, casi mejor, ¿verdad? Vale. Y, voy a coger el tono amarillo, el 0,7, como os he dicho, y lo voy a poner, bueno, de transición. No parece que, polvoré, vale, no se ve, vale, ahora sí, la sombra no se ve, vamos a ir poniendo capitas, a ver si somos capaces de hacer algún look. Se quiere notar ahí como un pequeño, ya no es amarillo, sí que no, como verde lima difuminado, no sé. Esto no se nota nada. Nada, esta sombra me había valido como, como para sellar el párpado, porque, por más capas que pongo, no, no veo que se note apenas nada. Así que vamos a ver, vamos a ir construyendo, vamos a ir a los tonos azules, y voy a ir por este, más clarito, y lo voy a poner, en la zona de transición, a ver si tenemos, con el mismo pincel, a ver si tenemos, un poco más de éxito. Bueno, esta parece que se empieza a notar, es muy clarita también. Claro, se me está haciendo ver, al usar el mismo pincel, bueno, no pasa nada. Me está quedando un tono verde pistacho, muy bonito, la verdad. Lo único, pues eso, hay que ir capa y capa, para notar un poco de, de pigmentación en condiciones. También hay que tener en cuenta, que los tonos azules, son tonos fríos, los tonos azules, morados, así, son tonos fríos, y son más difíciles de, de hacer, de que queden bien, de que tengan buena pigmentación, y demás. Entonces, bueno, pues es mercadona, y, sí que es verdad, que parecía que se había puesto las pilas, pero, pues eso, tienen muy baja intensidad, o sea, vamos a hacer un look muy, muy básico, porque, tampoco tenemos donde, elegir mucho. Voy a ir con otro tono, un poco más oscurito, este, el número 02, este de aquí, y lo vamos a ir poniendo, un poquito más abajo, también en la, uy, este parece que pigmenta más, por lo menos al coger, después volviendo, así que lo mismo tenemos suerte. Le vamos a poner, un poquito más abajo, es que veis, yo es que no me veo, los tonos azules. Me gusta para hacerme un eyeliner, o, ¿sabes? Una raya abajo, así de colorcito, pero, así los ojos, es que no me veo con los azules, la verdad. Bueno, este parece que se nota, un poquito más. Vale, ahora con una pincelita, para coger sombra, vamos a ir al 01, que es el color azul, más oscuro, y lo vamos a poner, en la, en la V exterior, y, en el interior, un poquito. voy a hacer un, un halo, a ver si me lo permite. Vale, esta tiene, bastante mejor pigmentación. Esta me gusta más. primero depósito el color, ya sabéis, y luego ya lo difumino. Vale, ahora con el pincel anterior, vamos a difuminar. Vamos a ver, aquí hay tres tonos satinados, uno en verdecito, otro en azul clarito, y otro un poco más intenso. Vamos a coger, el más oscuro, ponerle justo, justo, justo. Ay, qué bonito es. No tiene mucha pigmentación, pero este con una, con ayuda de, del glitter blue, o, mira, ahora sí, la segunda capita, mucho mejor. Con ayuda de glitter blue, o el, o el, o el magifix de corazona, o algún, tipo de estos, de para, para sacar todo su potencial, es muy bonito. Y ahora le voy a poner un tonito, ¿veis ese clarito ahí? Que tiene un tono como blanquecino, azulado a la vez, perlado, ese le voy a poner también. Justo, 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 ahí en el centro. Para que le ve, mira qué bonita combinación. Un toque de luz ahí, bien bonito. Ahí, concentrado en el centro. Bien bonito. Voy a coger el tono 07, el amarillito, pistacho este, vale. Estoy cogiendo mucho, por eso polvorea. Para ver, para ponerle en, en el interior del ojo, y luego poner este tono tan clarito, que acabamos de poner, también, en el arribal. Y, a ver si se nota. No sé si podéis ver, no sé si podéis ver, un poquito. Y vamos a coger, a ver, una pochita de estas, que os digo, que no sirve para nada. De estas. Y voy a coger el tono este, más clarito, para dar luz, al interior del ojo. No sé si podéis verlo. Voy a poner lápiz negro, en la línea de agua, tanto superior, como inferior. Y, ay, es que no está en la línea, quiero el lápiz negro. No lo he traído. Sí, lo había traído. Vale, lápiz negro, puesto, ahora voy a hacer, un eyeliner. A ver si me sale. Vale, eyeliner hecho, más o menos, ya sabéis que no es muy fuerte, pero bueno. Vamos a hacer la línea inferior, y voy a meter, este azul, más tirando a moradito, que es el número 08, en la línea inferior de agua, a ras de, vamos, en la línea del agua, no, a ras de pestañas. Vale, este se nota, un poquito. Ya os digo, que los tonos azules y morados, son los que más cuestan, de, de, de formular, y luego de, de pigmentar también. Pero bueno, pues parece que, al final, no se está trabajando igual. van a ser unos tonos, suavecitos, al fin, al fin y al cabo, porque no tienen mucha pigmentación, pero bueno, no se están trabajando mal, la verdad. Y ahora, lo que, ahora, lo que quiero hacer, eh, creo que voy a coger, este azul súper clarito, que está en el centro de la paleta, que es el número 05, creo que le voy a poner también, en, a ras de pestañas. Y a ver si, encuentro la brochita que quiero. Vale, sí que está dejando pigmentación, un tono muy clarito, pero, sí que me pigmenta. ¿Qué os parece? Al final, a base de verme con los azules, parece que no, no me encuentro ya tan rara. Bueno, esto, a cuanto, en cuanto a los ojos. Vamos a, ahora, a probar, la máscara de pestañas. Y como he dicho, vamos a probar, en un ojo, eh, sin, sin rizar la pestaña, sin ayuda de primer, sin nada, lo que es la máscara sola. Y en el otro, con, rizando la pestaña, mmm, lo diré con primer, y luego, a ver, cepillo de silicona, como podéis ver, bueno, últimamente parece que es que solamente les hacen de silicona, bueno, pues, habrá que acostumbrarse, vamos a ver. Voy a cogerme mejor mi espejito chiquitito, parece que las peina, bastante bien. Eso es una capa. En el momento, lo único que ha hecho, ha sido peinarlas bien. No pone, definición panorámica. Bueno, vale, pues, definición es peinarlas bien, pues sí, cumple lo que dice. Vamos a dar una segunda capita, y, vamos a ver, si se quedan más bonitas. Con más intensidad, porque a mí me gustan, con más intensidad. Bueno, pues ahí la tenéis, con dos capas. peinarlas las peina, peinarlas las peina, no es que las, las alarga un poquito, poco, las define muy bien, la verdad. Esta máscara me gusta, para el día a día, así, sin más, para el día a día, la verdad que no está mal. Las peina, las dejan muy bien peinaditas, que me estoy viendo en el visor también, y sí, me estoy viendo pestaña, muy finita, no tengo mucha intensidad, a ras de pestañas, que es lo que a mí me gusta, pero es que no consigo, tampoco darle más, porque si lo intento, lo mismo las, hace el brazo. Bueno, pues ahí la tenéis, con dos capitas, yo creo que no está mal, se puede apreciar, yo creo que la diferencia, un ojo, con el otro, que no lleva nada. Ahora, lo que vamos a hacer, es lo que os he dicho, voy a rezar, primero las pestañas, y sobre todo, intentad no sacarme el ojo. Que no, ya le tengo práctica. Lo primero me costaba, eh, no os creáis, esto es como todo, si estás empezando en este mundo, ve con cuidado. Y vamos a dar primer, también. Vale. Y mientras se seca el primer, un poquito, lo que vamos a hacer, va a ser estar probando, el coloreto que os he enseñado antes, es luminoso, que a mí me recuerda, ya os digo, al luminoso de Milani. Y voy a estar cogiendo una brochita, para colorete, y parece que pigmenta. pigmenta, pero queda muy bonito. Vale, es pigmentado, eh, hay que ir con cuidado. Pero te deja ahí un bellito. así como dorado, no sé, solo que en este lado, me he pasado cuatro temas. que sí que me recuerda, el luminoso de Milani. Eh, no es el mismo tono, la verdad. Estoy rebajándolo. Es muy bonito. Me ha gustado, eh, me ha gustado. Vale. Pues vamos a pasar ya, a la máscara de pestañas. A ver, si conseguimos, más pestaño, o nos quedamos igual. En principio, deberíamos de conseguir, un poquito, más de intensidad. claro, para eso le hemos puesto el primer. La noto un pelín, demasiado seca. Normalmente, para abrir, recién abiertas, suelen estar más líquidas. Vale, la peina, la verdad que la peina. ¿Os podéis creer que creo que la veo peor con el primer? La veo esta mucho más peinada, más definida, que esta. Y de la largura, más o menos, las veo igual. Vamos a ver. Porque al final, lo mismo va a ser mejor, usarla sola. Esta máscara. Vale, máscara de pestañas puestas. Ya tengo, un poco de conclusión con ella. La verdad. Tiene un pelín de caída, lo cual no me gusta nada. Pero bueno. Si consigo más intensidad a lo que es a ras de pestañas, parece que tengo muchas más pestañas de las que tengo en realidad, con la ayuda del primer, tengo más, eso, más intensidad y demás, pero me las noto mejor peinadas, sin ayuda del primer. Como más definida la pestaña, más peinada, pero nada más. O sea, ni alargamiento, ni nada de nada. Ni intensidad, ni nada de nada. Entonces, con lo cual, esta pestaña, si no, esta máscara de pestañas, perdón, si no sois de usar primer, para mí, para el día a día, para definir, peinar la pestaña, lo hace, la verdad que muy bien, las peina muy, muy, muy bien. Me ha gustado. Pero yo, por ejemplo, esto es para mi día a día. Si quiero darle intensidad, que se me vea más tupida la pestaña, que parezca que tengo más pestañón, cogería primer, cualquier primer, o sea, me ayudaría del primer, con la segunda capa. Si me ha costado con el primer, trabajarla más, también os lo digo. Pero al final, ha quedado muy bonita, más intensidad, como a mí me gusta. Es que estoy viéndome en el visor, según os lo estoy explicando. Y, y bonita, bonita, ha quedado bonita, la verdad. Así que yo creo que tenéis la, la, esta máscara vale, con las dos opciones, o sea, una máscara para el día a día, y si queréis intensidad, volumen y demás, fuerza, lo que es en la mirada, con ayuda de un framer, también os vale. Así que al final, me ha gustado. O sea, me ha gustado, la máscara de pestañas, me ha gustado. El colorete, yo le comparo al luminoso de Milani, me ha gustado, ee, y con cuidado, porque es pigmentado, pero es muy bonito, deja un brillo, muy, muy bonito, en la mejilla, me gusta mucho también. Y la paleta de ojos, bueno, pues la paleta de ojos, tengo sentimientos encontrados, la verdad sea dicha, porque los tonos más claritos, el amarillo, este azulito clarito, incluso a lo mejor, es un pelín, em, les cuesta pigmentar, bueno, de hecho el amarillo, es que lo habéis visto, o sea, no se veía, les cuesta pigmentar, pero ¿qué ha pasado? Los satinados, y los más oscuritos, las mates más oscuritas, si pigmentan. Entonces, tengo sentimientos encontrados, porque yo sé que los tonos azules, morados, son colores muy difíciles de formular, de, para que pigmenten, que no creen parches, y demás. Así que, la voy a seguir probando, y os, a lo mejor os informo en otro vídeo, o lo que sea. A lo mejor en el siguiente, cuando probemos la de, colores más neutros, vamos, más neutros, son rosas y morados, que puede ser que nos pase la misma, porque los morados, también son muy difíciles de formular, de que, tengan buena pigmentación, de que no parchen, y demás en los ojos. Así que bueno, esta, en otro vídeo, lo de, de Mercadona, pues la estaremos probando, y veremos a ver, eh, qué tal. Y luego decidiremos, cuál de las dos, yo creo que merece la pena. Al final, estoy contenta, me ha quedado, un look sencillito, pero bonito, pero al final, hasta me está gustando. el color clarito este, que le he puesto al medio, le ha dado una intensidad, y un brillo, este color, es precioso, porque, es un color perlado, pero tiene como su tono azul, muy clarito, no sé, ha quedado precioso, y con el azul primero, se ha integrado muy, muy, muy bien, la verdad. Así que, al final ha quedado un look bonito, así, os lo digo, vuelvo a decir, tengo sentimientos encontrados, tengo que seguir probándola, pero en principio, tiro más al que sí me gusta, que al que no. Así que, eso os cuento. Y bueno, pues hasta aquí, el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así, por favor, manitas arriba, darle like, suscribiros, que a vosotros no os cuesta nada, y a mí me ayudáis muchísimo, y ya, sin más, pues nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.